hola buenos días amigos este bueno pues como el tema lo dice vamos rápidamente a ver cuánto tarjeta de vídeo tenemos disponible y para eso vamos a escribir aquí en el buscador ya sea que tú tengas windows 8 o windows 10 también este es el windows 7 va a escribir de equis día con g así a ver si apunta y así mérito ahí está de equis día y damos enter vamos a esperar y bueno aquí nos va a aparecer este cuadro y aquí vamos a ver la información específica que la que buscamos es la de cuánto tiene de tarjeta de vídeo que es muy importante no sólo para así es que la va a ocupar para juegos sino también para trabajos hoy peor si haces diseño gráfico aquí en la primera pestaña lo primero que te parece es la información general también aquí puedes ver el modelo de la computadora de la lacto este es aquí o aquí te puede aparecer el modelo de tu placa base también este y arriba pues la marca el nombre de tu computadora el sistema el windows y aquí vas a ver tu memoria ram que 3000 megas son 3 gigas 2 mil megas son 2 gigas y mil megas son 1024 megas son un gigas recuérdalo en archivo de paginación esto significa lo que el sistema ocupa en el disco duro como si fuera memoria ram para cuando tú te eches todo lo de la memoria ram el disco duro se utilice como memoria ram para eso es esto y se llama archivo de paginación el tipo de versión de direct y bueno aquí vemos más información que versión del programa es y para ver la tarjeta de vídeo vamos a ir a la pestaña que dice pantalla y rápidamente aquí vamos a ver nuestra tarjeta de vídeo el nombre este es la placa base este el modelo más específico es el de arriba que tiene estas 3200 este es modelo a ti significa que es de la md de los procesadores integrados y este tipo de chip pues aquí nos aparece que no disponible no es tan relevante el tipo de d de socket interno y vemos aquí que corre a 400 mega hercios y este es lo que andamos buscando que es el total de nuestra tarjeta de vídeo de la laptop pueda ser de escritorio también tenemos 1.4 gigas de memoria de vídeo lo cual pues para que tú veas el youtube el facebook para qué para que las cosas cotidianas una videollamada por zoom esto te va muy bien pero si vas a hacer diseño gráfico o vas a transmitir o vas a grabar videojuegos pues esto no te va a ser suficiente al menos para eso tú tienes que tener 3 gb en adelante de tarjeta de vídeo o las laptops modernas las que son intel core i3 pues ya traen 3000 megas que son 3 gb no de de vídeo recuerda que mi mundo llega es 1024 megas solo le sumas los 24 a los 3 o sea 24 por 3 y ya ahí te va a salir bien aquí vamos más datos de características del directo que tengamos y lo que andamos buscando es esto entonces está el acto si a mí me la presentan este yo voy a entender de que tiene un giga con 4 de memoria de vídeo y sé que me va a servir fácilmente para ver vídeos en youtube no va a haber cortes para ver vídeos en facebook para hacer alguna llamada en zoom ahí tiene la cámara pero si yo la ocupo para para que voy a grabar videojuegos y cosas así pues no bueno la tarjeta de vídeo es parte de y bueno ahí ya tú sabrás ahora cuánto tiene de tu capacidad a la tarjeta de vídeo recuerda que el vídeo es la que convierte los ceros y los unos en lo que tú estás viendo en la pantalla así es que es en parte importante y aquí vamos a ver configuración del audio pues si quieres saber más a fondo por tu tipo de chile del audio de la laptop pero aquí principalmente lo que venimos a ver la pantalla que la tarjeta de vídeo vale ahí está bien éste vamos a ir a aquí a la pestaña de vídeo y también aquí vamos a ver información sobre nuestro procesador en el sistema pestaña sistema y aquí vemos que es un procesador amd durión core móvil tm ira y bueno al final está aquí que dice que tiene dos núcleos por este entre paréntesis y dice cpu y son dos núcleos reales no son virtuales desde que estas cosas se me desenfoca y tiene dos gigas hercios de procesador bien pues dos gigas hercios en estos tiempos amigos este pues como decirte es para lo que de uso cotidiano para que veas youtube pero ya para que hagas otras cosas pues ya no y sólo tiene dos núcleos recuerda pues tu teléfono tiene más que esto quizás más de dos gigas hercios por por núcleo y bueno a la suma de esto significa que tenemos un procesador que nos da una capacidad de 4 gigas hercios este sumando los dos núcleos no entonces así nos va a ir bien perfectamente para abrir el office para ver vídeos como te digo pero ya si tú vas a grabar videojuegos o transmitir o hacer anuncios publicitarios y este diseño gráfico pues renderización de vídeo pues no te va a ir bien vale vas a tardar un buen y puedas que dañe tu computadora pues que vas a recalentar la demasiado y pues te bajas te vas a tardar un año no tanto así pero digo si tuvieras un intel core i3 a comparación de este tipo de procesador de sólo dos gigas hercios y un amd para rematar este vas a tardar más vale pero si tuvieras un intel core i3 vas a hacerlo mucho más rápido miles de veces más rápido por eso tú cuando vayas a comprar una lacto fíjate bien en estas cuestiones yo cuando voy a adquirir una lacto lo primero que le veo es el procesador la tarjeta de vídeo y la ramo todo lo demás y ahí aparece la caché también es importante pero por ende si el procesador es bueno de 3 gigas hercios pues así irá el caché así es que éste recuerda tres factores para saber si tu computador es buena dependiendo para la que lo vas a ocupar procesador memoria ram tarjeta de vídeo tarjeta de vídeo memoria ram los tres son importantes ninguno de estos es más que otro porque si tú tienes una tarjeta buena pero tu procesador es más malo no te va a servir si tú tienes tarjeta de vídeo buena ram buena y cuando te digo buena estamos hablando de 6 gigas de memoria ram en adelante este pero tú tienes tarjeta de vídeo baja o procesador bajo no te va a servir y así lo mismo con la memoria ram así es que es importante tener equilibrio en las lactos es más difícil porque aquí no le puedes integrar una tarjeta de vídeo como se lo puedes hacer a una computadora de escritorio así es que las lactos son más pues más para lo básico a menos que sea una gamer pero ni aunque sea una gamer pues no le vas a en un futuro no le vas a poder aumentar la tarjeta de vídeo este o las entradas de memoria ram como lo podrías hacer en una de escritorio una de escritorio es más flexible a aumentarle todo que una lacto una lacto pues ya viene tal cual está y no no hay muchas modificaciones que les puedas hacer así es que si vas a trabajar una de escritorio vale y si vas a hacer cosas livianas y así pues te va bien una lacto pues con un intel core i3 y 5 y 7 te va a ir muy bien este si es que vas a hacer algo rápido no algún diseño así de 10 minutos en que vas en el autobús y eso para ellos son los lactos si me están comprendiendo una escritorio es para trabajos pesados bueno espero hayas aprendido como ver cuánto tiene tu tarjeta de vídeo yo sé que tal vez dices tú hay muchas esto es fácil yo ya lo sé pero yo hago este vídeo porque sé que hay muchas personas que no saben cómo hacerlo y así es que aquí estamos viendo que tenemos 1.4 gigas de tarjeta de vídeo Este hay lactos modernas que traen 1200 megas mil de nada más de vídeo y pues son más básicas todavía hay otras lactos que si tú le agregas más memoria ram a la lacto en la tarjeta de vídeo va a aumentar porque va a agarrar parte de la tarjeta de memoria ram pero eso no aplica a todas las lactos por ejemplo esta tenía 800 megas cuando tenía su memoria de un giga pero yo le agregue 2 gigas más y de eso me aumentó a 1400 esta que está lacto significa que si yo le aumento más memoria va a aumentar la tarjeta de vídeo también y pero tengo otra que es lenovo y un poco más moderna que ésta y no hizo lo mismo siempre la tarjeta de vídeo va a seguir siendo lo mismo que le aumente la memoria ram pero no te digo no a todas aplicar esta configuración así es que es otro detallito más este y aquí podemos ver la la versión de los contratos controladores vamos a ver aquí aquí vamos más o menos nos vamos a ubicar de qué año es la computadora seguimos en la misma pestaña y a este lado este derecho déjame enfoco en este vemos la fecha de nuestra de nuestras partes internas de la lacto vemos ahí que es del 2009 y entonces esta lacto está adaptado a esos años 2009 cuando estaba el el windows 7 en pleno apogeo el windows vista y estaban luchando ahí así que esta lacto está adaptado para ese sistema y para este trabajos normales pues en estos tiempos ahora esto ya está quedando muy atrás pero si tú aunque tengas tuvo una computadora alta y le pongas un sistema como el windows 8 light o este windows 7 te va a ir mucho mejor no significa que porque sea nueva te va a ir bien con el nuevo sistema o sea siempre va a pesar más que un sistema como éste si no te gusta el windows 7 o tu lado tu lacto no agarra este sistema operativo puedes usar el windows 8 light que es lo que yo recomiendo y el que la tengo en la otra lacto que no afecta windows 7 ni windows xp así que le he puesto el 8 light siempre busca sistemas operativos así light este si tú lo usas para cosas de rendizaciones y cosas normales pues te va a ir muy rápido más de lo que vendría por default en fábrica pero si tú ocupas este manejo de redes administración de máquinas y cosas más complejas pues si ocupa el windows original no o sea el windows normal porque el windows light se le quitan muchas funciones que en cosas de fábrica se ocupan pero si tú tu computadora no la va a ocupar para cosas así pues para qué vas a tener eso en segundo plano que éste va a estar consumiendo cosas no de este de memoria ram procesador y demás así es que por eso los light es para como para la casa así es que ahí está aún tú me dirás también el windows tiene versiones light como el windows 10 home pero ni aún así sigue siendo muy pesado ni aún así es mejor un light vale que sea modificado y te va a dar menos problemas en las cuestiones de que las actualizaciones o sea vas a poder modificar un poco más que uno este normal original no así es que espero te haya gustado el vídeo así tú sabrás más o menos cuánto o para qué te puede servir una laptop que tú tengas enfrente este si la laptop tiene 800 megas de procesador pues todavía puedes ver el vídeo de youtube pero este en en 240p en 360p pero más calidad ya no porque ya vas a hacer te va a complicar todo el asunto si tiene 1400 como está el acto pues si te va a ir bien fluido en la cuestión de los vídeos pero si vas a hacer cosas más pesadas como multi salas o renderizados o diseño y cosas así más pesadas o peor videojuegos pues ni siquiera al caso no te va a funcionar y vas a arruinar la laptop así es que espero que estés teniendo bonito día espero te ayudado y cualquier cosa pues puedes comentar para hacer nuevos tutoriales de las dudas que tengas